Varias hileras de alambradas crean un pasillo en el que circulan una, dos, tres, cuatro decenas de niños. Por la ropa parece que hace frío, gorros, mantas, están abrigados y varias mujeres llevan a los más pequeños en brazos. La vista se pierde entre tantas cabezas hasta el fondo de la imagen. Una chaquetilla de rayas es la prenda más repetida. La historia nos ha enseñado qué significa ese pijama de rayas y en el cuerpo de un niño el escalofrío es más agudo. En primer plano dos niñas van de la mano. Una de ellas está mirando a la cámara y a su lado otra que tiene exactamente su misma edad parece más distraída. La calidad de la imagen no permite identificarlo pero esas dos niñas son hermanas y son idénticas, idénticas física y genéticamente. Y si la historia nos enseñó a sobrecogernos con ese atuendo de rayas, también lo hizo al conocer el destino de los gemelos en Auschwitz en los laboratorios de Josef Mengele. Esta es la historia de Eva y Miriam Moses, internas de Auschwitz y víctimas del ángel de la muerte. Escucha esta historia porque también es la tuya. Habla Eva Moses, de 10 años. Las puertas de los vagones del tren se abrieron de par en par por primera vez en muchos días y la luz del día nos iluminó como una bendición. Decenas de judíos habíamos sido atiborrados en un vagón de ganado de un tren, alejándonos cada vez más de nuestro hogar en Rumanía hasta que se abrieron las puertas y la gente salió desesperada en pujones. Me aferré a la mano de mi hermana gemela mientras nos empujaban hacia el andén. El aire de la mañana era frío y un gélido viento nos quemaba las piernas al descubierto bajo nuestros vestiditos iguales de color vino. Me di cuenta enseguida de que era muy temprano en la mañana, pues el sol apenas salía en el horizonte. Por dondequiera que miraba había altas alambradas. Las escuadras de las SS nos apuntaban con sus armas desde las torres de vigilancia. Perros guardianes sujetados por soldados de las SS tiraban feroces de las correas ladrando y gruñendo. Podía sentir los latidos fuertes de mi corazón y la mano sudorosa de mi hermana que se aferraba a la mía. Mamá y papá, nuestras dos hermanas mayores, Edith y Alice, estaban a nuestro lado cuando oía mamá susurrarle a papá. Auschwitz, es Auschwitz. En Polonia era donde estaban todos los campos de concentración. No nos habían llevado a un campo de trabajo en Hungría, sino a un campo de exterminio nazi. A morir. Antes de poder asimilar esta noticia sentí que me empujaban por el hombro a un extremo del andén. Rápido, dieron la orden de un guardia de las SS para que el resto de los prisioneros saliera del vagón a la plataforma. Los guardias comenzaron a agarrar a más gente y los empujaban a la derecha o a la izquierda de la plataforma donde eran separados. Los perros gruñían y ladraban. La gente comenzó a llorar, a gritar, vociferando todos a la vez. Cada uno buscaba a los miembros de su familia, pues eran separados unos de otros. Los hombres de las mujeres, los hijos de sus padres. La mañana estalló con gran confusión. Todo se movía rápidamente a nuestro alrededor. Era un caos. ¡Svilinga! ¡Svilinga! ¡Gemelos! ¡Gemelos! Y un segundo más tarde, un guardia que corría apresurado se detuvo justo enfrente de nosotras. Se fijó en Miriam y en mí y en nuestros vestidos a juego. ¿Son gemelas? Le preguntó a mamá. Ella dudó un instante. ¿Eso es algo bueno? Sí, dijo el guardia. Pues sí, son gemelas, contestó ella. Sin decir una palabra, nos agarró a Miriam y a mí y nos separó de mamá. Miriam y yo gritamos y lloramos tratando de no separarnos de mamá, quien a la vez luchaba por seguirnos con sus brazos extendidos, mientras un soldado la sujetaba hasta que finalmente la empujó violentamente al otro extremo de la plataforma. Chillamos, lloramos, imploramos, nuestras voces perdidas en medio del caos, los gritos y la desesperación. Por los vestidos iguales de color vino, por ser gemelas idénticas y fáciles de distinguir entre una muchedumbre de mugrientos y agotados prisioneros, Miriam y yo fuimos escogidas. Pronto nos encontraríamos cara a cara con Josef Mengele, el doctor nazi conocido como el ángel de la muerte. Era él quien decidía en la plataforma quiénes iban a vivir y quiénes iban a morir, pero en ese momento no lo sabíamos. Todo lo que sabíamos era que de repente estábamos solas en el mundo, solo teníamos 10 años y nunca más volvimos a ver a papá, mamá y nuestras hermanas mayores. Eva y Miriam habían nacido el 31 de enero de 1934 en el pequeño pueblo de Ports, en Transilvania, Rumanía, cerca de la frontera con Hungría. Desde bebés, a su madre le encantaba vestirlas igual, el mismo vestidito, los mismos zapatos, el mismo lazo. Y ellas sabían que eran gemelas, que mirar a su hermana era mirar a un espejo, los mismos ojos azules, la misma boca, nariz, las mismas cejas arqueadas, un espejo en la compañera de juegos. Lo que seguro no habían escuchado eran palabras como monocigótico o univitelino, algo que a mil kilómetros de allí conocía a la perfección Josef Mengele, un doctor en antropología y medicina especializado en el estudio genético que terminaba su doctorado al tiempo que nacían Eva y Miriam. Diez años más tarde y estando en Auschwitz, este médico y miembro de las SS, mirando un día a Eva, dijo riendo, ¡Qué lástima! Tan joven y apenas le quedan dos semanas de vida. En el mayor infierno criminal ideado por el hombre, Mengele se sentía cómodo. Había encontrado en Auschwitz el laboratorio perfecto. La deshumanización hacia los judíos y otros grupos étnicos le permitía poder experimentar directamente sobre humanos. Las ratas habían sido sustituidas en las pruebas médicas por hombres, mujeres y niños que pasaban a ser un conjunto de órganos y células con los que poder entretenerse. Y dentro de la experimentación los gemelos eran la joya de la corona en su mentalidad genocida, ya que le ofrecía la oportunidad de ver la evolución de distintos tratamientos o patógenos inoculados en cuerpos que eran exactamente iguales. Antes de cruzarse con Mengele, la familia de las gemelas ya había sentido el antisemitismo en su tierra natal. El padre había propuesto emigrar a Palestina ante la alarmante situación en Europa. La madre se negó. No voy a emigrar. Con cuatro hijas, le dijo. Miembros de la Guardia de Hierro, un movimiento fascista rumano, habían encarcelado en 1935 al padre con falsas acusaciones. En el 40, Hungría invadió la franja de Rumanía en la que vivían y el antisemitismo subió varios niveles. Pero la familia confiaba que en aquel remoto lugar de Transilvania no llegaran las garras del Tercer Reich y su política genocida. Error. En 1944, los padres y las cuatro hermanas fueron expulsados de su hogar unos meses en un gueto y el traslado en tren a Auschwitz. Como hemos visto, en el momento de la selección, un guardia detecta a las gemelas y las separa de la familia, de los padres y las otras dos hermanas. Las gemelas, tras ser desinfectadas y rapadas, fueron marcadas como ganado con un tatuaje en el brazo. Después fueron conducidas a Auschwitz II, a la que sería su nueva casa. Unas barracas pestilentes en las que se encontraron con varias decenas de gemelas de entre 2 y 16 años. A la mañana siguiente conocieron al Dr. Mengele. Entró en las barracas ataviado elegantemente, con un uniforme de las SS, llevaba guantes blancos, unas relucientes botas de montar y portaba un bastón. A Eva le impresionó el físico de Mengele, le pareció guapo como una estrella de cine. Ese mismo día, estuvieron unas 8 horas midiendo cada parte de su cuerpo, el color de tono de los ojos, la longitud de las orejas. También ese día conocieron a una enfermera, a la que todas llamaban la víbora. Esta sanitaria gustaba gastar el tiempo insultando y amenazando a las niñas. Sucias asquerosas judías, os vamos a matar a todas. Piojos, frío, hambre, el temor por el destino de la familia y continuas humillaciones acompañaban el día de las jóvenes. La rutina de las hermanas consistía en exhaustivos análisis y pruebas que les dejaban agotadas durante 3 días a la semana. En un brazo les sacaban sangre y en el otro les inyectaban algo que ellas desconocían. Una de esas inyecciones dejó gravemente enferma a Eva. Me sentía muy mareada, tenía fuertes dolores de cabeza y la piel me ardía. Temblaba de tal manera que no podía dormir a pesar de estar tan cansada. Tenía los brazos y las piernas cubiertas de manchas rojas y estaban hinchados el doble de su tamaño. Era tanto el dolor que pensé que mi piel iba a explotar. En la siguiente visita al laboratorio los doctores no se molestaron en examinarme. Llamaron mi número y tomaron mi temperatura. Supe entonces que tenía problemas. Me llevaron a la enfermería y al día siguiente Mengele y un grupo de 4 doctores vinieron a verme. Aunque hablaban en alemán entendí casi todo lo que dijeron. El doctor Mengele se echó a reír y dijo Qué lástima, tan joven y apenas le quedan dos semanas para vivir. ¿Cómo podía estar tan seguro? Me pregunté. No habían hecho ninguna otra prueba desde que me pusieron esa inyección venenosa. Pero Mengele conocía a la perfección lo que le pasaba a Eva ya que él lo había ocasionado. Sin embargo a las 3 semanas le dieron el alta y pudo regresar con su hermana. Después fue Miriam la que fue inyectada con algún patógeno que le hizo enfermar aún más gravemente. Mengele tenía marcado el procedimiento a seguir en el caso de muerte de un gemelo. El otro hermano era trasladado al laboratorio y era asesinado con algún fármaco. Una inyección de cloroformo clavada directamente en el corazón. Después se realizaría una autopsia simultánea y así poder comprobar las diferencias entre los dos cuerpos idénticos. Pero las hermanas sobrevivieron a los nazis, sobrevivieron a Mengele y a Auschwitz. La imagen de Eva y Miriam que vimos al principio no es una imagen fija. Esta escena es la de la liberación del ejército soviético. En la imagen se ven a varios soldados de la URSS acompañando a los gemelos que habían sobrevivido. Como tantas otras escenas icónicas de la historia, es una recreación. Unos días después de la huida de los nazis y la llegada de los soviéticos, estos ordenaron a los niños que se pusieran el uniforme de rayas y salieran por este pasillo mientras unas cámaras les esperaban. Eva recuerda que durante los meses de experimentos no tuvo que llevar el traje de rayas por el trato diferencial al ser una de las parejas de gemelos con los que experimentaba Mengele. Eva contó años más tarde que una mañana pasó la hora de la revisión y nadie acudió a los barracones. Simplemente los alemanes se habían marchado. Poco después llegaron los rusos y tomaron estas imágenes. Por duro que parezca, la tortura médica a la que fueron sometidas, el ser útiles como campo de experimentación, fue lo que permitió a Eva y Miriam sobrevivir. El idéntico vestidito color vino que llevaban al bajar del vagón del tren fue lo que les salvó la vida. La madre, que murió en el campo junto a su marido y sus otras dos hijas, con su costumbre de vestir a sus gemelas igual, la salvó del infierno de la cámara de gas. Las hermanas volvieron a su casa de Rumanía, pero había sido saqueada. Tan solo pudieron rescatar unas fotos familiares arrugadas. Los recuerdos de Eva muestran la rabia y el enfado hacia sus vecinos. De 1945 a 1950, las hermanas fueron a vivir con una tía a la ciudad rumana de Cluj. De allí a Israel en el año 60, cuando Eva conoció al que sería su marido, Michael Kor, con quien se mudó a Estados Unidos y del que adoptó su apellido. Eva tuvo dos hijos y junto a su hermana fundó en 1984 una asociación para encontrar a los niños de los experimentos de Mengele. Desde joven, Miriam había comenzado a sufrir problemas renales y las pruebas médicas revelaron que sus riñones no habían crecido desde los experimentos de Auschwitz. Durante toda su vida, tuvo los riñones de una niña de 10 años. En el 87, Eva le donó uno de sus riñones y le regaló otros 6 años más de vida. Aunque la pesadilla y los traumas vividos la acompañaron durante el resto de su vida, Eva supo y quiso perdonar a los verdugos de su familia. En 2015, durante el juicio que condenó a Oscar Renning, conocido como el contable de Auschwitz, Eva abrazó a Oscar ofreciéndole su perdón. A muchas víctimas les indignó este gesto, pero Eva llevaba años abogando por el perdón. Descubrí que poder perdonar no es un privilegio del agresor, sino de la víctima. Tenía el poder de perdonar. Nadie me podía dar ese poder y nadie podía quitarmelo. Me sentía poderosa. Sentí una satisfacción interna por tener el poder como superviviente de tomar una decisión en mi vida. Eva cuenta como en un encuentro imaginario con su verdugo, con el doctor Josef Mengele, le perdonaba. A pesar de todo, te perdono. A pesar de todo eso, te perdonaba. Me hace sentir muy bien. Si te ha gustado este vídeo dale a like y si te interesan estos temas sobre el holocausto o sobre la segunda guerra mundial, no te olvides de suscribirte al canal activando la campanita con la opción de todas las notificaciones. Y si además quieres contribuir para hacer este proyecto económicamente sostenible, puedes hacerte miembro del canal o hacer la donación que quieras en mi Patreon que os dejaré abajo en la descripción. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos con más historia.